¿Qué es la respuesta del gobierno? La respuesta de seguridad, respuesta sanitaria, respuesta de incendio, todo por el Ministerio de Salud, el personal de bomberos de la policía o el personal de bomberos voluntarios. También tenemos en la estadística bajado un 27% las bromas maliciosas, que tenemos un alto porcentaje de llamadas, gracias a la modificación de la ley que llevó adelante el Ministro de Seguridad, donde se puede multar y sancionar a las personas que hacen llamadas maliciosas, por suerte ella ya ha descendido un 27%, y con la suerte que hemos sumado el último centro de monitoreo en las grutas, con eso se suma el centro de monitoreo número 14 al Río Negro Emergencia. Como para que tengan una idea, desde la línea sur arrancamos con el Bolsón, Bariloche, Los Menucos, Balcheta, Las Grutas, Viedma, La Marque, Villa Regina, Chipoleti, Roca, Allen, Campo Grande, Cinco Salto, Catriel. Esos son los 14 centros monitoreos que están en funcionamiento en este momento, con unas 250 cámaras en toda la provincia. ¿Cuáles son los principales llamados? Bueno, los principales llamados tenemos alrededor de 17.000 llamados de presencia policial, 4.000 llamados por incendio, en eso también después hay incendios forestales, urbanos o vehiculares. Hemos tenido también el tema del botón antipánico, 174 llamadas, de las cuales resultaron positivas, en donde se pudo trabajar antes de que el agresor pudiera lesionar a la persona que utiliza el programa Asiste, de los cuales de hecho está funcionando muy bien en toda la provincia. Asiste. Asiste. Gracias.